El padre Isaac García de la Cruz, vicerrector de la Universidad Católica Noredestana UGNE, lamentó el accidente y aseguró que investigarán el hecho donde dos estudiantes cayeron del segundo nivel del edificio P en la casa de estudios. Nosotros hemos recibido con mucha sorpresa y dolor también que un miembro de nuestra institución, como es un estudiante, igual que un empleado, igual que cualquier persona, incluso una persona que visite, tenga un accidente al interno de la institución. Lo lamentamos porque pensamos que una persona adulta debe prever algunas situaciones que se puedan dar, pero sucedió algo de sorpresa. La joven, según nos informan, fue a saludar, o se saludaron dos amigas y cayeron hacia un área que no estaba protegida por la universidad. Lo cual, pues la universidad lamenta también esta situación. Ya están los pasos dados para contactar la familia, para dialogar sobre esta situación y prever cuál es la responsabilidad de la universidad. Entonces, en ese sentido, los primeros preparativos para poder responder a esta situación de emergencia, como lo hizo, como fue llamando al 911, para que de una vez se apersonaran, la trasladaran, darle a través de nuestros propios médicos las primeras asistencias y posteriormente darle seguimiento en el centro médico donde está recluido. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.